Bienvenido de nuevo al canal Periodismo del Corazón de España, últimas noticias Pepe Navarro se ha convertido en el protagonista absoluto de la tarde. El expresentador ha perdido los papeles en directo tras una polémica llamada que ha cortado de raíz el director de Viva la Vida, Raúl Prieto. Y es que el que fuera presentador de esta noche cruzamos el Mississippi ha acusado a la cadena de proteger mediáticamente a Ivonne Reyes tras llegar a un acuerdo por el presunto espionaje de la fábrica de la tele a varios famosos. Se retrata el solito y demuestra qué tipo de persona es. Ese gran hombre tan elegante que tiene dos sentencias firmes, una por ser el padre de mi hijo y otra por un parte de lesiones contra Vanessa Martín, ha recordado Reyes. Además, Ivonne ha dejado claro que no piensa darle una cuarta oportunidad a Pepe Navarro para hacerse las pruebas de paternidad, yo de este hombre Pepe Navarro, no me fío absolutamente nada. Lo que han visto antes yo lo llevo viendo toda la vida, el tono en el que habla y cómo habla. Ha criticado la invitada. Este hombre no dudaría en manipular las pruebas pero mi hijo tampoco quiere hacérselas, ha comentado Ivonne. Para mi hijo fue muy doloroso tener que hablar con su padre y no quiere tener que volver a pasar por lo mismo. Pepe dejó colgado a Alejandro y mi hijo se preguntó por qué su padre no le quería, ha sentenciado Ivonne Reyes. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.